¡Y así le vamos a la monta! ¡Saludos a mi copa, güero! ¡Un güero precioso, saludos! ¡Bajamos el aire! ¡Los amigos de Construcciones Diarra! ¡Sí, señor! ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Los vamos a la monta! ¡Los vamos a la monta! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, señor! ¡Y así le vamos a la monta! ¡Sí, señor! ¡Se viene la monta! ¡Se viene la monta! Ya casi salimos a la orilla Vamos a verlo, vamos a verlo La banda suena, la banda toca Suelta de los fierros, suelta de los fierros Dios perdona el tiempo Se viene la boca, se viene la boca El tiempo avanza, el tiempo avanza El escorro, ¿cuánto tiempo tenemos? Minuto y medio, minuto y medio Desciende el cronómetro, desciende el cronómetro Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo, señores y señores Se viene la jugada, se viene la jugada Se viene la monta, se viene la monta Y lo que salió y se preparó Listo, paro, sincero Todo listo, todo se viene la jugada Se va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo Treinta segundos, treinta segundos ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo! Contamos todos Contamos todos Contamos todos Tiempo, señores Hay lo más Gracias Avanzamos Como en todo Como en todo Deporte Hay reglas Y las reglas Se acatan No se discuten Así de sencillo Señoras y señores Buen y modos Tenemos jueces calificadores Que han tomado un tiempo determinado Sin fin de Muchos dicen ¿Por qué no dejan que juegue? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Hay un tiempo determinado Para la ejecución de la jugada Préstese O no se preste el toro Son tres minutos lo que tiene Para ejecutar la monta Para caerle al toro Sin esos tres minutos No ejecuta la jugada El jinete No se presta el toro Lo sentimos Desafortunadamente El toro queda descalificado Señoras y señores Bueno Son reglas que se toman Por eso hay una junta previa Por eso se platica Con los amigos ganaderos En esta ocasión Bueno pues El ejemplar Al parecer no se prestaba El jinete Bueno pues No quiso Simplemente así de sencillo Pero bueno Señoras y señores Es parte de todo Nos vamos rápidamente Vayamos ingresando A la siguiente jugada Por allá del cerrado Muchachos Vayamos ingresando A la siguiente jugada Por allá del cerrado Mis amigos Vamos A ver Damas y caballeros La siguiente El turno Viene a continuación Muchachos Vámonos En la monta Número 26 Voy a ganar 29 por allá del cerrado Dinacía Ramírez Cochiloco Vaya metiéndolo Al cajón Número 1 La Dinacía Ramírez El tremendo Cochiloco Y muchas veces Y así Como van saliendo Los ejemplares Como se va bien De la jugada Pues Hay unos que dicen Creo que yo Si entro a la premiación Se quedan Otros que Simplemente dicen No No me alcanzó Y así es su partida Dinacía Ramírez Venga Cochiloco Angelito de Correlero Juega O no juega Los amigos De Dinacía Ramírez Si Si juega Ok Está bien Esperamos De todo modo Viene la monta Número 28 El Guayabito Señor de los sueños Juega Rancho El Guayabito Si Si juega Ok Después de esa monta Ingresamos por allá Los amigos de Rancho El Guayabito Sale por ahí De ese lado Los amigos Viene Entonces La monta Número 26 Vámonos a la monta Número 26 Por allá Mis amigos A continuación Señoras y señores Ya listo Y preparado Señoras y señores Damas y caballeros Vámonos a la monta Muchachos Vámonos a la monta Señoras y señores La siguiente jugada A turno Ya están listos Ganadero Ya está Ganadero Por allá En ese lado Ya casi Seguimos a la orilla Ya casi Seguimos a la orilla Por allá En ese lado Muchachos Rancho Saludo García En Durazno Su quinete Por allá En ese lado Los amigos De derecho En Durazno El quinete Quién es Comparito No recordó Finete Por allá Saludos Saludos a los amigos Viene la jugada Viene la jugada Viene la jugada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Señora Ana Ruiz Se llama Durazno Se llama Milita Muchachos Vamos a ver Vamos Le pechó la mano Le pechó la mano Le pechó la mano ¡Fuerto, papá! ¡Bárbaro! 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 ¡Vaya, mis amigos! ¡Ecajonado! ¡De remedio al quemar! ¡Le sigue, milita! ¡Le ganazo! ¡Le ganazo! ¡Le ganazo! ¡Le ganazo! ¡Le ganazo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Metemos las dos últimas jugadas Por ahí en ese lado Póngale el corrido De Juan Marta Muchachos Regresamos A la siguiente jugada ¡Vámonos! Oye, le voy a seguir A ese tema ya Para el compa Giovanni También Nadie Que nos lo pidió Se lo dice Juan Marta ¡Chica! ¡Bárbaro, amigos! ¡Avenido Pájaro! ¡Chica! ¡Bárbaro, amigos! ¡Bárbaro, amigos! ¡Bárbaro, amigos! ¡Bárbaro, amigos! Y ya se calababa El diablo De que has no traiga nada No queda iba En la cintura De la una Cristo de escuadra Robaba y mataba Porque así se divertía Su cabeza le apreció quince mil besos malías Cuál parte era el grito perseguido de los viernes Los rurales vivían como si fuera verero Y saluditos a los copas que han lanzado de almezcales para Jocopájaro Tu madrecita creaba y lloraba y se nos decía Si me hubiera un libre amigo, quince mil besos daría Y ya no eres tu madrecita, ya no eres tu presasada Quedando aquel cerrito, vino a medio de la crueldada Y ya no eres tu madrecita, no me estás atormentando Miras que bebo, con hora la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Te van a quitar la vida Si amores, amor de Dios Y es con el saber Si no te dieron ese con la carneta Para mí Si dan cantando el corrido ¿De cuándo van a estar? Saludos a Benendito Junior allá para Maxito Junior Avanzamos en la siguiente jugada muchachos Viene la siguiente jugada de turno por ese lado Viene la siguiente de la noche señoras y señores Vamos a verlo Estamos listos ya en la penúltima jugada Gracias a la gente que ha estado con nosotros A la gente que ha estado en esta noche Muchísimas gracias de tu mano Viene la monta número 28 Se llama Guayabito Señor de los Sueños Estamos en la conecta por allá muchachos Se llama Guayabito Señor de los Sueños Vámonos Vamos a verla Se equivocó Por otro lado andaba el jinete Se pegó la cabeza ¡Fuera! Otro lado iba a montar el jinete Está bien, no pasa nada Échale Sea como se apone el jinete Vamos a ponerle el despistado ¡Vámonos a la monta! ¡Le ponemos el tema! ¡Vámonos a la monta! Señoras y señores ¡Viene la jugada! Y la penúltima de la noche La penúltima de la noche Gracias A la autoridad municipal Alcalde único Los Files Pueblos en general De Santiago Apóstol Gracias Buenas noches La penúltima de la noche Señoras y señores ¡Vamos a la noche! ¡Y aquí le vamos a la monta! ¡Le vamos a la monta! ¡Vamos 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 a la monta! ¡No se va! ¡Se queda! ¡Nepebra de lucha! ¡Como los hombres! ¡Porque no le aplaude! ¡Se barbano! ¡Se buena bomba! ¡Se buena jugada! ¡Regálenle el aplauso señoras y señores, vaya mis amigos, tremendo torazo, damas y caballeros, los amigos de Rancho del Guayabito, el señor de los sueños, nos vamos rápidamente, monta número 29, cerramos, monta número 29 señoras y señores, rápidamente, viene a continuación Dinastía Ramírez, Cochinoco, alquilito de corralero por ahí en ese lado viene el tremendo Cochinoco, el alquilito de corralero, allá bonita compadre, vámonos en el pudo vámonos en el pudo de una vez, vámonos en el pudo, ya no va a ingresar otro toro vámonos en el pudo, alemudo camarales, alemudo, vámonos en el pudo allá lo desvestimos, allá en el pudo vámonos en el pudo, abrimos el pudo por ahí en ese lado muchachos vámonos, alemudo, 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 ya no ya no paga el va a entrar otro toro allá no desvestimos por ahí en ese lado, vámonos señoras y señores, damas y caballeros, viene la última de la noche, gracias la última de la noche por allá mis amigos, el tremendo angelito de corralero damas y caballeros, se llama el tremendo Cochinoco listo, toro, listo, nos vamos a la monta nos vamos a la, ahí detenla compadre, ahí detenla vámonos, se viene el tremendo angelito de corralero señoras y señores hoy, mis amigos, gracias a nombre de la autoridad municipal, el día de mañana por acá los esperamos presi, la invitación para que llegue todo el público a partir de las 5 de la tarde terminamos a las 5 de la mañana el baile, no pasa nada ¿sale? pero antes que nada, regálele el último de los aplausos más bonitos de la noche a San Felipe Apóstol, regáles el abonito venga el aplauso de ella a la diana, sí señor póngale Cochinoco, dorado muchachos, nos vamos a la monta la última de la noche, la última de la noche, gracias gracias y esta la cura de la chilena, el primero y la cierra de Venezuela los señores, el club de Venezuela, de Venezuela seguimos campando somos del territorio seguimos recorriendo al estado a tu madera, a tu dios, a tu madera lo de César, a César y lo de 8 al 8 buena noche, buena noche, buena noche, buena noche y aquí vamos a la monta, aquí vamos a la monta se llama Cochinoco Angelito ya lo caza, ya lo caza, ya lo caza, ya lo caza no tiene rima, no tiene rima, no tiene rima, no tiene rima cuenta papá, cuenta papá, ya lo caza, el reparo bonito se va al arco ingenio, le va peleando sabroso dale tumba angelito esa noche, dale tumba angelito esa noche la voz de angelito del correrero, la voz de este correrero vaya señoras y señores buena noche, buena noche, buena noche, buena noche, buena noche esperamos la premiación por allá de ese lado nos invitamos, vámonos a la pista de baile allá con el amigo Sebas y el burro loco presi, díganos ahora me habla nadie, no, no, nadie, ¿dónde va a ser? allá en la esplanada del baile aquí aquí va a ser? ah, aquí va a ser el baile, nadie se vaya nadie se vaya no, yo pensé que iba a ser allá en la cancha o algo así pero aquí, aquí va a ser el baile aquí, ok, sale nadie se vaya, nadie se vaya, aquí va a ser el baile vamos a la premiación por allá de ese lado vamos a